Está haciendo un gran trabajo allá en Bolivia Y también hablamos con una jugadora de San Lorenzo, Pablo, Nacho Nosotras la vamos a tener en nuestro programa de la Gloria es de ellas Porque habló también Federica Silvera, otra de las jugadoras que juega futsal Y once, a ver qué nos dijo Gracias Gracias